¡Epa, compa! A que sea, tráigame un pantaloncito de cuero y no me sigan vistiendo así como chofe de carro, ¿soyó? A ver, ¿cómo le quedo? ¡Este es un hombre, no, perdón! Señores, por favor, esto es una tienda respetable. Si quieren que se lo coma el leopardo, se me va a otro lado. ¡Epa, y qué le pasó a este peluquín! ¡Hace el favor y respeto, ¿oyó? ¡Uy, le, 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 leopardo! ¡Ey, está bien que te molesta, pero tampoco es para que me destruyas, ¿qué hace? ¡Ay, es que me muero de la rabia! ¡Me muero de la rabia! ¿Cómo se le ocurre a Juan Corral el presentarse con un chupón en el cuello? ¡Ah, es que lo que me provoca es cancelar la boda y mandarlo para África con un letrerito en la frente que África comida para caimanes! ¡Ay, pero no vayas a cancelar la boda! Que Juan tiene un chupón en el cuello, porque ahí sí todo el mundo te va a preguntar que por qué no lo dejaste, por qué no suspendiste la boda. ¡Claro! Y la vida es tuyita, 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 nada más. Tú no tienes por qué estar dándole explicaciones a nadie. Mira, mi amor, cásate con tu mejor sonrisa y listo. Y las demás, mira, que se mueran de la envidia. Ay, sí, claro, porque eso no es alcahuetearlo. No, güey, hoy fue un chupón. ¿Y mañana qué? No, yo tengo que hacer algo para darle una lección a Juan. ¿Y qué piensas hacer? Ay, bueno, no sé, la verdad es que no sé. No se me ocurre. ¿Y si ustedes me ayudan a pensar en algo para darle su merecido a Juan? ¿Y? Mire, que ahora me siento más comodito. Claro. No era la ropa lo que le incomodaba, sino el calzón de Tarzán. Doctora, yo... yo quería darle las gracias por todo lo que usted está haciendo. Sobre todo por los interiores, que son los que más me gustan. Qué bien se ve su esposo. No, 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 si ella no es mi esposa. Bueno, no la luz fuera. Yo pensando que podía jugar con cada sentimiento, hoy perdí la verdad y me ha llevado este tormento. Nunca te has topado con alguna como yo, con alguien como yo, que te muestre que el amor no es un oficio. Andá, mi amor. Date el permiso de decir lo mal que te sentiste cuando supiste que Wilfred tenía otra mujer. Ay, bueno, abue. Primero me sentí como una idiota total. Luego me provocó agarrarlo y estrangularlo y meterlo en una máquina para hacer salchichas. Y hacer un perro caliente asqueroso y horrible y dárselo a un perro callejero. Uy, pero qué rabia. Lo que no me parece bien es que te sientas idiota. Más bien, aprovecha la situación y aprende. Abue, y eso que se lo pregunté y todo, pero él con su carita de santo me dijo que no. Lo peor de todo es que ahora voy a tener que estudiar con él en la universidad y verlo todos los días. Y eso también por inventos míos. Ay, ya va. Abue, me llegó un mensajito. ¿Quién será? Hola, chamita. Es Wilfred. ¿Quieres pasear en el carro? Avísame y te paso buscando. Malas noticias. ¿Tienes una cara? No, no, abue. Es Lina. Sí, que el perro le mojó la cama, imagínate. ¿Y ahora qué le digo? Porque estoy muy brava con él. No sé si aceptar. Eres un traidor, mentiroso. Es para que hablemos. Déjame explicarte todo. Enviar. Mira, papá, ¿y entonces? Es un bajo el perro le ese. Ahora le vas a cartar la tarjeta, Wilfred. Con qué fastidio. Tanto no querer limpiar el pedazo de edificio ese que ya estaba limpio. Ahora tengo que venir para acá a cachifiar. Está limpiando esta posilga. Qué bien cifia que está. Bueno, mira. Ya la plancha está lista. Yo... Eh, yo voy a salir un momentico ahí a darle una vuelta al carro. A ver qué tal, ¿me entiendes? No voy a decir que tenga una fallita, un cangrejito por ahí. Y bueno, para decirle al dueño antes de entregarle a los reales. Oye, yo vengo rápido. Sí, sí, vamos, vamos. Llévame, llévame, por favor. Llévame a la culpa. Y me llevas a la calle el hambre a comprarme una pulguecita así como un tocineta, con salsita de queso, con agua, ¿qué? ¡Uy! Se me hizo agua la boca, ¿sí? No pretenderás que yo voy a estar cachifiando cocinando para esta limpiadera. Hoy sí, yo voy a poner el soltero a la salguita y ya vuelvo. ¡Ya vengo! Bueno, está bien, vamos a salir. Te espero. Ay, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Los quieren salir? Aquí te traje unas galletitas con leche. ¿Cómo te fue en el colegio, mi vida? Julieta, ¿por qué no me contestas? Julieta, tú y yo, más que madre e hija, hemos sido siempre amigas. ¿Por qué no me dices qué te pasa? Si tú te divorces de mi papá, yo me voy a ir a vivir con él. Pero, pero ¿por qué? ¿Tú ya no quieres vivir conmigo? No, sino que yo no quiero vivir ni debajo de un puente ni andar vagando por la calle. Amor mío, eso no va a pasar. Tú y yo tenemos esta casa. Eso de la hipoteca se anuló, eso no se va a dar. Además, jamás permitiría que tú vivieras en la calle. ¿Por qué piensas eso? Mi papá me lo dijo. Me dijo que si tú te divorciabas de él, te ibas a quedar en la calle como un mendigo y que no ibas a poder sobrevivir sin él ni un mes. ¿Claro? Victorino, conmigo puedes hacer lo que se te dé la gana, pero no tienes por qué estar envenenándole la cabeza a la niña con cosas en contra mía. Ahora mismo me vas a explicar por qué le dijiste eso. ¡Salti! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué bueno que llegaste! Dios te bendiga, mija. Dios te bendiga. Sí, señor, llegó Numa. Estoy de nuevo aquí, en mi casa. Ahora auxiliadora. Ana, mi vida, ¿necesitas que te ayude en algo? Bueno, dime qué estás haciendo, yo te ayudo. ¿Quieres que preparo una ensaladita? Hola, bebé. Yo necesito que perdones a tu papi. Es que hoy se enojará a tu mamá y ella tiene toda la razón del mundo de estar así. Pero yo sé que tú me perdonas, ¿verdad que sí? Porque aparte de que sabes que yo soy un bruto de primera, sabes que te quiero mucho y que tú me importas. Anda, habla con tu mami. Dile que me perdones. Dile que la única mujer que amo, que he amado y que amaré es ella, tu mamá. Pero eso sí, si lo cuentes como si fuera cosa tuya, que no vaya a pensar que yo te estoy diciendo algo, ¿no? Sí. Que yo te bendiga. Ana bonita, yo... debo decirte algo. Tengo que contarte la verdad. No me lo vas a creer que ayer me enamoré No me lo vas a creer No me lo vas a creer que ayer me enamoré